En días pasados, el candidato del partido de la U, Diego Alejandro Aranguren, inscribió su candidatura a la alcaldía de Yopal acompañado de amigos y familiares que apoyan su plan de gobierno, a quienes agradeció por el acogimiento y la confianza que le han brindado para lograr tener un proyecto ganador de cambio, progreso y crecimiento para Yopal. Hoy empezamos a trabajar, como lo hemos venido haciendo desde hace un par de meses, por cada uno de los sueños de ser ediles, llegar a ser concejal, ser diputado, ser gobernadora y ser alcalde de Yopal. Pero no lo podemos hacer solo, necesitamos a los ediles, a los concejales, a los diputados, para que esta gran mujer sea la próxima gobernadora de Casenares. Y para que su amigo Diego Aranguren llegue a la alcaldía de Yopal. Por eso, por eso, queridos amigos, el eslogan que hemos hecho desde la alcaldía de Yopal con el objetivo de que todos nos unamos es, hagamos equipo. Hagamos equipo por Yopal, hagamos equipo por la doctora Sonia para que sea la gobernadora, hagamos equipo por los candidatos a Edil, hagamos un gran equipo para que tengamos muchos concejales, para que tengamos la mayoría de diputados, hagamos equipo por la ciudad de Yopal. Muchas gracias y a trabajar, se dijo. Aranguren, abogado, expersonero de Yopal, exdiputado de la Asamblea Departamental, amante del deporte y la cultura de su región, dispone de toda su experiencia para lograr el desarrollo de la capital casanareña, basado en políticas de seguridad que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y forjar una mirada desde todas las ópticas del país hacia la región llanera. ¡Gracias! ¡Gracias!